Música Quede una vez solamente, listo Entonces, iniciemos con la llamada de inducción Un ejercicio mentales no más Donde tú imaginas, sientes, oyes Y después se van a incrementar Se van a agudizar en este momento todos los sentidos Bueno, entonces en este momento Vamos a agudar con la imaginación Imagina el viento Una tormenta de viento Llevando cosas y todo Lleva mucho polvo Mucho polvo Sientes en los ojos el polvo Pero para que no te moleste Te conviertes en viento En la medida que tú te imaginas que eres viento El cuerpo se pone muy liviano Tan liviano que te encuentras muy relajado Porque ser viento es agradable Muy relajado Y cada vez más relajado Y vas veloz Mira como las cosas Las vas dejando Porque es tan veloz Que uno ve como cuando uno ve en un carro Ve la carretera Ve las casas Va muy rápido En la medida en que vas viendo esa velocidad Y la vas sintiendo Y como eres viento También sientes el viento Porque hay muchos vientos En esa medida en que tú vas así veloz Todo va cambiando de color Se distorsionan los colores Y te encuentras tan relajado Que tu cuerpo Todo tu cuerpo Se pega El espíritu es muy liviano Pero sientes tu cuerpo muy pesado Porque estás relajado Muy relajado Cuento de 10 a 1 En la medida en que voy llegando Al número 1 Entras en esa concentración Extraordinaria Del ser Que se comunica con el alma Y empiezas a recordar cosas Pero no te vas a detener En nada de lo que recuerdes Sino simplemente me escuchas Y al llegar a uno Totalmente relajado Totalmente pegado Totalmente tranquilo Te sientes bien Y toda tu vida La recordarás 10 Eres viento El viento se involucra por todo lado Vas muy veloz Si quieres detenerte Te detienes Observas Sientes el calor Que genera el viento Por la velocidad Y tu cuerpo Se relaja mucho Mi voz Es la que va a hablar A través de tu conciencia Que es tu misma conciencia Y mi voz Te relaja Este estado Este estado en que te encuentras Es un regalo Que tú te das Porque por fin Te acordaste de ti Estabas pensando en el exterior Más no en el interior Estabas buscando Posibles soluciones A las problemáticas En el exterior Pero allá no hay No hay respuestas Están en el interior 9 Muy relajado Te sientes muy bien El cuerpo muy pesado El espíritu muy liviano Eres viento 8 Este estado Te trae mucha satisfacción Mucha tranquilidad Bienestar 7 Te sientes bien En paz Alegre En otro mundo 6 Muy bien 5 Me escuchas claramente Me escuchas También También Me escuchas Que estás en un estado Muy agradable 4 3 Llegan recuerdos De tu niñez Que te han afectado En este momento Pasa toda tu vida Pero hay cosas Que te afectaron 2 Te vas a detener A una situación Donde te afectó Mucho Los ojos quedan Muy pesados Tu cuerpo Muy pesado No lo puedes mover Pero puedes hablar Puedes pensar Ver Comunicarte Con tu yo interior Uno Busca En tu historia Ese momento Extraordinario Que te afectó Y que no se ha superado Y que te está afectando En este futuro O en este presente Recuerdas tan fácil Tu vida Siendo muy niñito O estando en el vientre Como llegue la imagen Recuerda que ningún ruido Por más estrendoso Te hace Te hace Desconcentrar Ningún ruido Antes Los ruidos Te ayudan A relajarte ¿Qué imágenes Te llegan ahorita? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuento de 1 a 3 Y llega Cualquier imagen Y me dices Que llega 1, 2, 3 Debe ser de niño Puede ser En esta vida O en otra vida En este planeta O en otro planeta ¿Qué estás viendo? Sí ¿Qué estás viendo? En un hueco En un hueco Descríbeme Todo Todo lo que estás viendo Hueco oscuro Café Hueco oscuro Café Intenta identificar Si es En esta vida Es en la vida Tuya De esta existencia ¿Qué edad Tienes ahí? Con el cuerpo Era como si tuvieras Ocho Porque es Tú mismo O sea que Es cuando Tú tienes Ocho años Mira El niño ¿Qué impacto Tiene ahí Estando en ese hueco? ¿Qué miedos? ¿Qué está sintiendo En este momento? ¿Qué está pensando? Siente lo que el niño siente ¿Te está asustado el niño? ¿O está triste? ¿Qué le pasa al niño? ¿Se cayó a un hueco? Se fue hundiendo Se fue hundiendo ¿Los papás ¿Dónde están? No ¿No están los papás? No ¿Cómo llegaste a ese hueco? ¿Cómo te llamas? Alex Alex ¿En una finca? ¿O dónde fue eso? No Cerca de donde vivía Con los pequeños ¿Sí? ¿Estabas jugando Antes de eso? ¿O qué estabas haciendo? Se dio unos niños Aca arriba ¿Cómo me dices? Se dio unos niños Arriba Juegos ¿Amigos tuyos? Componeros ¿Y ellos saben Que tú te caíste? ¿Sí? Como tu espíritu Puede Ver todo Observa bien Ese hueco ¿Qué hay en ese hueco? Aca arriba puede tener más profundo que es tu estatura hay barro agua que hay ahí es barro, tierra ¿tienes miedo? no la tristeza porque es no poder salir no poder salir yo se porque no se mueve y se queda ahí mira todo alrededor si es que el barro lo está chupando como cuando voy a enterrar a alguien si en la tierra vamos a retroceder un poquito ¿cómo llegaste a ese hueco? ¿qué está pasando? ¿la tristeza es miedo a morir? identifica identifica ¿qué es lo que te hace sentir así? ¿o porque estás solo? ¿siempre te ha sentido solo? ¿siempre te ha sentido solo? ¿siempre te ha sentido solo? No te consienten, te ignoran. ¿Te hemos dejado solo? Sí. ¿Muchas veces permaneciste solo? ¿Así de uno a siete años has permanecido muy solo? No. ¿Por qué ese sentimiento de soledad? Identificalo, habla con tu corazón. Él te lo dice, no lo racionalices, lo que te venga al corazón. Esa es la respuesta. ¿Dónde está? Que su papá no estaba. ¿Dónde estaba? Estaba solo mi mamá. No estaba. No estaba. ¿Y eso te asustaba? No. ¿O creías que les pasó algo? No. Estaba muy triste. ¿Triste? ¿Te sentías abandonado? Un poco. Un poco. ¿Tú te has dado cuenta que a tus papás les toca salir, a trabajar, a hacer diligencias, cierto? A veces hay que dejar a los niños solos. Pero ellos no quieren hacerlo. Es el mismo patrón de la sociedad que nos obliga a dejarlos solitos. En ese momento que te dejan solo, que te dejan muy solo, ¿tú entiendes que ellos tienen que salir? ¿O crees que te abandonan? Me siento solo, pero no estoy solo. Sí. ¿Esa soledad ha permanecido durante toda esta existencia? Muy bien. Vamos a ir, antes de estar, antes de que cayeras al hueco. Voy a contar de uno a tres, y tú retrocedes en el tiempo unos minutos antes de caer. ¿Qué estabas haciendo antes? Uno, dos, tres. Antes de caer en ese hueco, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? No, como uno ni me jugaba. Ah, estabas observando. ¿Por qué no jugabas con ellos? No quería. ¿Tú no querías? ¿Por qué no querías? ¿Y qué te intranquilizaba? ¿O qué es lo que te molestaba? ¿Y así hacías varias veces con los muchachos? ¿Te involucrabas a no jugar? ¿O tú más bien compartías con muchos niños? ¿Y por qué no ibas? ¿Y qué es lo que te aburre? El ir a jugar con otros niños ¿Qué es lo que no les gusta de ellos? El ir a jugar con los muchachos ¿Solo? ¿Sí? Ahora Tú que estás viendo todo ese futuro, ese pasado Al niño le hizo falta compartir, ¿cierto? Con otros niños Y es una deuda que uno tiene Mira a ella Antes de caerte al hueco que estabas haciendo Solo mirando a jugar ¿Y cómo caíste ahí? ¿Te empujaron? No El viento no vio El viento ¿Ese hueco tú ya lo conocías? No ¿Cómo crees que surgió ese hueco ahí? Vamos otra vez al hueco Y me vas a decir cómo saliste Cuando llegue a 3 Estás en el hueco pero ya saliendo Uno Dos Tres ¿Flotando? ¿Flotando y haciendo fuerza para sobrevivir? No ¿Ya que era... ¿Había agua ahí? No ¿O cómo flotaste? Mira todo el momento en cámara lenta ¿Cómo fue que flotaste? La energía me sacó ¿La energía te sacó? ¿Qué tipo de energía? El cielo Mira a ver ¿Quién te ayudó desde el cielo? ¿Tenía de lo que hace a ti? ¿Tenía de la energía? ¿Tenía de alguna forma? ¿Quién te ayudó? ¿Tenía de alguna forma quien te ayudó? No Llámala. Y dile que se presente como es, con la forma que tiene, la verdadera forma. Se comunican telepáticamente, y me va diciendo qué te dice esa energía, o cómo la ves. ¿Qué te dice? ¿Los niños se dieron cuenta cuando te salvaron? Cuando tú salvaste el hueco, ¿qué hiciste después de eso? Lleno de barro y todo. ¿Y te fuiste para la casa? No, no fuiste. Revisa bien, en qué año fue eso, si hay fechas. Si aparece alguna fecha. Se aparece sola. ¿1987? ¿1900? Sí, ¿1987? Sí. ¿Qué aprendiste de haber caído accidentalmente ahí? Recordemos que todo lo que nos sucede no es caos, es algo para aprender. ¿Qué crees que aprendiste en esa experiencia, ahí en ese hueco? No hay miedo, no hay susto. ¿Cómo me dices? No hay miedo, no hay susto. No hay miedo, no hay susto. ¿Qué más? Sí, quiero poder atribuir. Y lo lograste, ¿cierto? El símbolo del hueco, podríamos traducirlo como cada circunstancia que en la vida se nos presenta, que uno cree estar en un hueco. Pero la fortaleza de cada uno, las actitudes, las actitudes, las habilidades, las fortalezas, ahí están. Y se pueden dar servicio para uno no hundirse. Entonces, a ti lo que te sirvió fue que no te venciste, ¿cierto? Imprégnate en este momento todo tu ser, todas tus células del no vencimiento, de berraquera, de todo lo que hiciste en ese momento y saliste a flote. Imprégnate, llénate de alegría, porque cada obstáculo nos vuelve hábiles en la creatividad. Nos vuelve hábiles para aprender más cosas, para dar respuestas, para sobrevivir. Siente cada célula, como se llena de alegría. Porque tú, ningún obstáculo te va a hundir. Porque tú ya sabes que sólo tú, si te quieres hundir, lo haces. Porque te vences. Pero entonces no te vas a vencer en ningún obstáculo que tengas. Eres optimista, creativo. Eres un espíritu emprendedor. Una persona que ya no siente esa tristeza cuando hay algo que le afecta a uno. Porque ya no te afecta. Más bien, afectamos a quien quiere afectarnos. Si hay un obstáculo con una persona, o con varias, o con una situación, ya no lo vamos a ver como obstáculo, sino como un aprendizaje. Para no errar. Eso es inteligencia. Ve al niño a ver si siente todavía esa tristeza. O ya es más consciente de lo que le pasó. ¿Está igual de triste? ¿Ya es más fuerte? ¿Se siente bien porque superó un obstáculo? Está mejor, ¿cierto? De 1 a 100%, ¿qué tan bien se siente? Revisa si todavía quedan esquirlas de tristeza, o de soledad, o de miedo. O de inseguridad, ¿qué encuentras? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está haciendo el niño ahorita? ¿Qué está haciendo el niño ahorita? Después de salir de ese hueco, ¿se siente mejor? ¿Más seguro? ¿O todavía está triste? Siéntelo y míralo ahí. ¿En dónde lo ves? No lo ves. No lo ves. No lo ves. No lo ves y llegas otra vez a ese momento donde el niño está en el hueco. Y me dices cómo se siente. Uno, dos, tres. Y ya el niño sabe que superó el obstáculo, pero está ahí en el hueco. Ya llega. Ahí está el niño. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Llámalo. Llámalo. Si no lo ves, llámalo. Ya él vio el futuro, que superó ese obstáculo. Sabe que los obstáculos son una percepción no más. Y que todo es superable. ¿Se encontraste al niño? Está ahí en el hueco. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Ya está afuera. Dile al niño. Dile. Que tú eres del futuro. Y abrázalo. Dile que son ustedes el mismo. Y que él no va a estar solo. Porque se reconoce como un ser en el universo muy importante. Que él mismo se acompaña. Y siente que los dos son uno. Uno. Que los dos entienden. Y que los dos viven en armonía. No en el caos. Sino en la buena interpretación. Y nueva interpretación de la vida. Míralo a los ojos. ¿Cómo el niño se siente superalegre? ¿Cómo ya no siente esa soledad? ¿Cómo entiende que las personas nos acompañan? Pero que en el andar de este mundo nosotros nos hacemos responsables. Y hacemos nuestro propio camino. Y dile al niño que siempre van a estar. Y que siempre es chavo para adelante. Abraza al niño. Los dos se impregnan de esa experiencia bonita. Donde se superaron cosas. Donde saben que son responsables de sacar adelante todo. Así vengan obstáculos. Y que se aman. Y que están comunicados con el universo. Vamos a ir un poco atrás. Un poco atrás. Cuando te salvan. Cuando tú flotas de ahí. A ver si logramos ver quién te ayudó. Uno, dos, tres.